¡Gracias! 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 ¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres el papá Francisco, que no te voy a querer, si eres el papá Francisco, que no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer, si eres el papá Francisco? ¿Cómo no te voy a querer, si eres el papá Francisco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Gracias. Lectura de la profecía de Jonás El Señor dirigió la palabra a Jonás Ponte en marcha y vea la gran ciudad de Nínive Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta tres días para recorrerla Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada Los ninivitas creyeron en Dios Proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal Desde el más importante al menor Vio Dios su comportamiento Como habían abandonado el mal camino Y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles Así que no la ejecutó Palabra de Dios Señor, instruyeme en tus sendas Instruyeme en tus sendas Señor, instruyeme en tus sendas Señor, instruyeme en tus sendas Señor, enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Instruyeme en tus sendas Señor, instruyeme en tus sendas Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas. Acuérdate de mí, con misericordia, con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, instruyeme en tus cerdas. Instruyeme en tus cerdas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Después de que Juan fue entregado Jesús se marchó a Galilea A proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el tiempo Y está cerca el reino de Dios Conviértanse y crean en el Evangelio Pasando junto al mar de Galilea Vio a Simón y a Andrés El hermano de Simón Echando las redes en el mar Pues eran pescadores Jesús les dijo Vengan en pos de mí Y los haré pescadores de hombres Inmediatamente Dejaron las redes Y los siguieron Un poco más adelante Vio a Santiago El de Cebedeo Y a su hermano Juan Que estaban en la barca Repasando las redes A continuación Los llamó Dejaron a su padre Cebedeo en la barca Con los jornaleros Y se marcharon En pos de él Palabra del Señor ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Gracias, Señor Jesús! Levántate y vete a Nínime La gran ciudad Y predícales El mensaje que te digo Con estas palabras El Señor se dirigía a Jonás Poniéndola en movimiento Hacia esa gran ciudad Que estaba a punto De ser destruida Por sus muchos males También vemos a Jesús En el Evangelio De camino hacia Galilea Para predicar Su buena noticia Ambas lecturas Ambas lecturas Nos revelan A Dios en movimiento De cara a las ciudades De ayer Y de hoy El Señor se pone en camino Va a Nínime Va a Nínime A Galilea A Lima A Trujillo A Puerto Maldonado Aquí viene el Señor Se pone en movimiento Para entrar en nuestra historia personal Y concreta Lo hemos celebrar en la vida Lo hemos celebrado hace poco Lo hemos celebrado hace poco El Emanuel Aquí en medio de los caminos Polvoriento de la historia Donde el Señor viene a tu encuentro Algunas veces Podríamos comenzar a constatar Podríamos comenzar a constatar Que existen ciudadanos Que consiguen los medios adecuados Para el desarrollo de la vida personal y familiar Y eso nos alegra El problema está en que son muchísimos los no ciudadanos Los ciudadanos Los ciudadanos a media O los sobrantes urbanos Que están al borde de nuestros caminos Que van a vivir a las márgenes de nuestras ciudades Sin condiciones necesarias Para llevar una vida digna Y duele constatar Que muchas veces Entre estos sobrantes humanos Se encuentran rostros de tantos niños Y adolescentes Se encuentra el rostro del futuro Y al ver estas cosas En nuestras ciudades En nuestros barrios Que podrían ser un espacio de encuentro Y solidaridad y de alegría Se termina provocando Lo que podemos llamar El síndrome de Jonás Un espacio de huida Y desconfianza Un espacio para la indiferencia Que nos transforma en anónimos y sordos Ante los demás Nos convierte en seres impersonales De corazón cauterizado Y con esta actitud Lastimamos el alma del pueblo De este pueblo noble Como nos señalaba Benedicto XVI La grandeza de la humanidad Está determinada Esencialmente Por su relación Con el sufrimiento Y con el que sufre Una sociedad Que no logra aceptar A los que sufren Y no es capaz de contribuir Mediante la compasión Al que el sufrimiento Se ha compartido Y sobrellevado También interiormente Es una sociedad Cruel E inhumana Cuando arrestaron a Juan Jesús Se dirigió a Galilea A proclamar El Evangelio de Dios A diferencia de Jonás Jesús Frente a un acontecimiento Doloroso e injusto Como fue el arresto de Juan Entra en la ciudad Entra en Galilea Y comienza Desde ese pequeño pueblo A sembrar lo que sería El inicio De la mayor esperanza El reino de Dios Está cerca Dios está entre nosotros Y el Evangelio mismo Nos muestra la alegría Y el efecto en cadena Que esto produce Comenzó con Simón y Andrés Después Santiago y Juan Y desde esos días Pasando por Santa Rosa de Lima Santo Toribio San Martín de Porre San Juan Macías San Francisco Solano Ha llegado hasta nosotros Anunciado por esa nube De testigos Que han creído en él Ha llegado hasta Lima Hasta nosotros Para comprometerse nuevamente Como un renovado Antídoto Contra la globalización De la indiferencia Porque ante este amor No se puede Permanecer indiferente Jesús Invitó a sus discípulos A vivir hoy Lo que tiene sabor Por la eternidad El amor a Dios Y al prójimo Y lo hace De la única manera Que lo puede hacer A la manera divina Suscitando la ternura Y el amor de misericordia Suscitando la compasión Y abriendo sus ojos Para que aprendan A mirar la realidad A la manera divina Los invita Los invita a generar Nuevos lazos Nuevas alianzas Portadoras De eternidad Jesús Camina a la ciudad Lo hace con sus discípulos Y comienza a ver A escuchar A prestar atención A aquellos que habían sucumbido Bajo el manto De la indiferencia Lapidados Por el grave pecado De la corrupción Comienza a develar Muchas situaciones Que asfixiaban La esperanza De su pueblo Suscitando Una nueva esperanza Llama a sus discípulos Y los invita A ir con él Los invita A caminar la ciudad Pero les cambia el ritmo Les enseña a mirar Lo que hasta ahora Pasaban por alto Les señala Nuevas urgencias Conviértanse Les dice El reino de los cielos Es encontrar a Jesús En Jesús A Dios Que se mezcla Vitalmente Con su pueblo Se implica E implica A otros A no tener miedo De hacer De esta historia Una historia De salvación Jesús Sigue caminando Por nuestras calles Sigue Al igual Que ayer Golpeando puerta Golpeando Corazones Para volver Para volver a encender La esperanza Y los anhelos Que la degradación Sea superada Por la fraternidad La injusticia Vencida Por la solidaridad Y la violencia Y la violencia Callada Con las armas De la paz Jesús Sigue invitando Y quiere ungirnos Con su espíritu Para que también Nosotros Salgamos A ungir Con esa unción Capaz de sanar La esperanza herida Y renovar Nuestra mirada Jesús Sigue caminando Y despierta La esperanza Que nos libra De conexiones vacías Y de análisis Impersonales E invita A involucrarnos Como fermento Allí donde estemos Donde nos toque vivir En ese rinconcito De todos los días El reino de los cielos Está entre ustedes Nos dice Está allí Donde nos animemos A tener un poco De ternura Y compasión Donde no tengamos miedo A generar espacios Para que los ciegos vean Los paralíticos caminen Los leprosos sean purificados Y los sordos oigan Y así Todos aquellos Que dábamos por perdidos Gocen de la resurrección Dios no se cansa Ni se cansará De caminar Para llegar a sus hijos A cada uno A cada uno ¿Cómo encenderemos La esperanza Si faltan profetas? ¿Cómo encararemos El futuro Si nos falta unidad? ¿Cómo llegará Jesús A tantos rincones Si faltan audaces Y valientes testigos? Hoy Hoy El Señor Te invita A caminar Con él La ciudad Te invita A caminar Con él Tu ciudad Te invita A que seas Discípulo Misionero Y así Te vuelvas Parte De ese gran Susurro Que quiere Seguir Resonando En los distintos Rincones De nuestra vida Alégrate El Señor Está contigo Meditemos In el ambiente El silencio En el ambiente El silencio El silencio El silencio El silencio Gracias. 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 Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Habla Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe como dan nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y desacredir. En verdad es justo y bendecirte y darte gracia, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, y el venido y el venido, que nos está en el cielo y la tierra, que nos está en el cielo y la tierra, que nos está en el cielo y la tierra, que nos está en el cielo. Santo, 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 es el Señor, Por el riqueza, viejos estar, el cielo y la tierra, de tu gloria, gozada en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernas en el mundo entero, conmigo, indigno siervo tuyo, que has puesto a la cabeza de tu Iglesia, con mi hermano Juan Luis, Obispo de esta Iglesia de Lima, y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Davián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso, sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Aclamemos el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Juan, Juan, el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos. Y concédenos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, que esté siempre con ustedes. Y con tu recibido. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Gracias porque en estos días, con su presencia, con su palabra, con sus gestos, te has robado el corazón de todos los peruanos, has alumbrado nuestras vidas. El Señor de los milagros nos contempla con gozo. En resumen, nos has invitado a fortalecer la visibilidad de la vida católica en todos los ambientes, en todas las situaciones de nuestro país. Es un reto que nos dejas a todos. Queremos ser una iglesia misionera, estar siempre en salida para llevar a Jesús por nuestros pueblos. Nos has dado un ejemplo maravilloso en Puerto Maldonado, en Trujillo, en Lima y en todo el Perú. Son millones que te han seguido por los medios de comunicación, a los que le agradecemos mucho por haber llegado a todos los hogares de los peruanos. ¿Qué buscamos? Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca. Un país más unido y solidario. Una familia, verdadera escuela de fe y portadora de nuestras tradiciones. Los abuelos, como nos has dicho con tanto cariño. Una sociedad más honesta y transparente, donde la corrupción no impida la atención a todos, especialmente a los más pobres. Un santo pueblo de Dios que reclama su dignidad con esperanza y en paz. Gracias, Papa Francisco, por la ternura, la entrega de ese corazón. Te prometemos nuestras oraciones junto a la Virgen María, nuestra Madre. Ahora dos seminaristas le acercarán un mosaico de los santos peruanos que queremos que se lo lleve como recuerde, recuerdo de nuestro cariño. Gracias. 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 kuin su presencia y a todos ustedes que han hecho posible que esta visita dejara una huella en mi corazón. Agradezco a todos los que han hecho posible este viaje Que fueron muchos y muchos anónimos En primer lugar al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski A las autoridades civiles, a los miles de voluntarios Que con su trabajo silencioso y abnegado como hormiguitas Contribuyeron para que todo pudiera concretarse Gracias voluntarios anónimos Agradezco a la comisión organizadora y a todos Los que con su dedicación y esfuerzo hicieron posible este encuentro De modo especial quiero agradecer al grupo de arquitectos Que han diseñado los tres altares en las tres ciudades Que Dios les conserve el buen gusto Me ha hecho bien encontrarme con ustedes Comenzaba mi viaje entre ustedes diciendo que Perú es tierra de esperanza Tierra de esperanza por la biodiversidad que la compone Con la belleza de una geografía capaz de ayudarnos a descubrir la presencia de Dios Tierra de esperanza por la riqueza de sus tradiciones y costumbres Que han marcado el alma de este pueblo Tierra de esperanza por los jóvenes Los cuales no son el futuro Sino el presente de Perú A ellos A ellos les pido Que descubran en la sabiduría de sus abuelos De sus ancianos El ADN que guió sus grandes santos Chicas y chicos por favor No se desarraiguen Abuelos y ancianos No dejen de transmitir a las jóvenes generaciones Las raíces de su pueblo Y la sabiduría del camino Para llegar al cielo A todos Los invito a no tener miedo A ser los santos del siglo XXI Hermanos peruanos Tienen Tantos motivos para esperar Lo vi y lo toqué en estos días Por favor cuiden la esperanza Que no se la roben Y no hay mejor manera De cuidar la esperanza Que permanecer unidos Para que todos estos motivos que la sostienen Crean Crezcan cada día más La esperanza No defrauda Lo llevo en el corazón Que Dios los bandiga Y por favor No se olviden de rezar por mí Gracias Señor esté con ustedes Bendito sea el nombre del Señor Nuestro audilio es el nombre del Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En el nombre del Señor Pueden ir en paz Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!